Si usted quiere ayudar a los animales sin salir de casa, les cuento que dando un solo clic usted se puede unir a esta noble causa. Las obras sociales no solo son en beneficio de las personas. Para los que desconocen el tema, los animales también se encuentran en la lista de los más necesitados. No es simplemente las ganas de tener un perro y cuidarlo un poquito sin conocimiento de causa. O sea, ellos tienen ciertas necesidades, tenemos que aprender a entender cuáles son esas necesidades. Este actor hace un llamado de alerta en pro de los más llamados perros callejeros y promueve su adopción y cuidado, con el objetivo de bajar el porcentaje del maltrato de estas mascotas. Vamos a caminar virtualmente por todo Colombia, ¿cierto? Entonces la idea es que la gente entre en dogshow.com.co, se inscriban y creen un avatar y con este avatar caminamos todos juntos. Se entrega virtualmente como es el acito de cariño, ¿cierto? Entonces vamos a reunir todo el perímetro de Colombia. Una ayuda que de seguro beneficiará a estas mascotas y a usted. Una cesta noble causa y bríndele amor y afecto a estos seres que tanto lo necesitan.